Bueno, hace unas semanas hemos escuchado los nuevos reglamentos en torno a los altos niveles de sonido que pueden poner algunos restauranteros, bares, etc. en la zona metropolitana de Guadalajara. Sobre todo Zapopan y Guadalajara están muy pendientes de que no se le ven estos precisamente niveles de audio en estos espacios. Y está con nosotros el jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Civil, doctor Carlos Radillo Martínez Sandoval. Bienvenido. Muchas gracias, Trini, por la invitación. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. A ver, pues cómo hoy en día nos afecta esto que decía Trini, el ruido, la contaminación auditiva a nuestro oído. La salud de nuestro oído, ¿la dejamos un poquito de lado aparte? Sí, efectivamente. Es un gran problema el ruido. El ruido como tal es un sonido indeseado. El sonido que emiten ciertos lugares de entretenimiento efectivamente son por arriba de los decibeles que nos marca la norma. Y esto nos repercute principalmente en el paciente, en su salud, en cuestión de que ellos presentan lo que denominamos nosotros una hipoacusia. Es una disminución de la audición, pero por efecto del sonido. Si tomamos en cuenta que la normatividad marca de 60 decibeles en la... Hay una normatividad que nos dice que en el estado de Jalisco deben de estar de 10 de la mañana hasta que se dividen dos. Y se divide también si es zona habitacional o zona comercial. La zona habitacional es de 50 decibeles durante la mañana y 55 decibeles durante la noche. Y posteriormente en la zona comercial es de 65 decibeles y 68 decibeles. O sea, lo máximo permisible son 68 decibeles. Si nos pasamos de ahí, si estamos sometidos a unos decibelas entre 60 y 70 decibeles, vamos a tener afección a nuestro oído. Esto es muy importante porque nosotros observamos en el hospital civil, doctor Juan y Menchaca, la consulta externa. Cada vez el problema radica en que cada vez los jóvenes van teniendo hipoacusias definitivamente sensibles. ¿Esos jóvenes utilizan los audífonos? Esos jóvenes utilizan audífonos, están sometidos o trabajan varias horas en áreas ruidosas o están trabajando también en áreas o cruces de avenidas también con altos decibeles. En sus plantas laborales. En sus plantas laborales. Pero a la gente le gusta, digo, va uno a un bar, a un restaurante, a un concierto y uno sabe que el sonido está alto. De hecho, se llega uno hasta molestar, pero pasa X tiempo y el oído se acostumbra y soporta esa cantidad de esos decibeles, ¿no? ¿Qué pasa en la psicología del ser humano que se acostumbra y no pasa nada en el momento? El oído tiene una capacidad de adaptación, pero siempre y cuando también tiene sus límites. Entonces, ese es un problema central porque cuando los pacientes utilizan hay dos tipos de audífonos, los externos como los que ustedes tienen y también tienen de los internos, de los que se colocan por dentro. Los que se colocan por dentro del oído tienen una afección en cuanto al roce de estar, de alguna manera se está traumatizando la piel. Entonces, nos causa una autitis externa también, por si fuera poco, porque en ocasiones se pone el audífono donde hay llaves, monedas y demás. Entonces, nos causa una... Aparte del problema auditivo, ya tenemos un problema mecánico que puede ser una autitis externa. Entonces, por ninguna manera debemos de tener audífonos. Lo que sí podemos tener son protectores auditivos. Eso sí, los protectores auditivos inclusive vienen de un material muy blando para que no lastimen y tener la precaución de no mezclarlo con objetos que nos pudieran provocar algún tipo de infección. ¿Cómo comienzan los síntomas? El síntoma principal del ruido en exceso es una disminución de la audición. El paciente se empieza a quejar de que escucha menos, de que no hay algún ruidito que se le suma. Ese se llama acúfeno y es un ruido extra que empiezan a sentir. Todos en algún momento hemos experimentado cuando vamos a algún lugar con bastante ruido o algo, pero es un acúfeno que se puede llamar transitorio. Como un zumbido. Un zumbidito, pero pasan dos, tres horas y se retira. Pero cuando es un trauma acústico, el trauma acústico es, hagan de cuenta, como un golpe de sonido intenso, de muy alto decibel, pero puede ser hasta de un segundo. Por ejemplo, un disparo de un arma de fuego. Hay pacientes que les gusta mucho la cacería. Entonces, tienen un disparo cerca del oído, la detonación, o los que están con juegos pirotécnicos. Es un ruido intenso, rápido, que deja un trauma acústico que es irreversible la disminución de la audición, así como que se le puede aunar un zumbido en el oído. Y esto que mencionaba del zumbido en el oído, ¿va acompañado de otras cuestiones, dolor de cabeza, por ejemplo? Pues que tenemos dentro de las afecciones que nos causa el ruido, tenemos unos síntomas que son acústicos, que es disminución de la audición, zumbidos, inclusive vértigo puede haber, y unos síntomas que no son acústicos, por ejemplo, puede ser hipertensión arterial, problemas gastrointestinales, estrés, cefalea, todo esto por el ruido que está percibiendo el paciente. Entonces, no nada más son los síntomas acústicos, sino los no acústicos, cada vez tienen más relevancia también en esto del ruido. ¿Y cómo vamos a solucionar este problema? Digo, más allá de los reglamentos municipales, que en un momentito más hablaremos sobre el tema, pero ¿cómo tenemos que hacerle nosotros en nuestro trato con los oídos? Aquí lo principal que debemos de manejar médicamente, lo único que podemos hacer es protección auditiva. La protección auditiva radica en, primero, no exponerse a sonidos intensos, que vayan más allá de los 68 decibeles. ¿Pero cómo los medimos? ¿Cómo se...? Una manera práctica que también no es lo más exacto, pero inclusive ya hay aplicaciones dentro de las dos plataformas, tanto de la iOS y Android. Hay unos sonómetros que de alguna manera nos pudieran orientar de manera rápida, bajar una aplicación de estos sonómetros y ver más o menos a cuánto anda el ruido ambiental. Si queremos ya con más exactitud, ya podemos llamar o hacer una cita especial a quien tiene los sonómetros como debe de ser, pero esa es una manera de guiarnos o de orientarnos más o menos. Entonces, el número uno sería no exponernos, pues. Lo principal es no exponerse. Y si se va a exponer, si son trabajadores que están junto con empresas o si son trabajadores que siempre usan audífonos, tratar de tener bajos sus niveles de audición y en algún momento dado utilizar protectores auditivos. Por ejemplo, los contralodes que están en las pistas de avión, muchas veces yo los he visto con los audífonos, están volgando o los tienen por fuera. O sea, siempre deben de usarlos, porque las empresas se los marcan y es más, les habilita el protector auditivo. Pero una cosa es que se los habiliten, que se los proporcionen y otra cosa es que los usen adecuadamente. Cuando hay un tratamiento, ¿se recupera la audición o no hay marcha atrás? Esa es muy buena pregunta, Mayra, porque en ocasiones sí son reversibles, pero sobre todo los de tipo que comentábamos, cuando son traumas acústicos, que son sonidos intensos súbitos, muchas veces son irreversibles. Se daña el oído, queda con la hipoacusia y por mucho tratamiento o mucho manejo, muchas indicaciones que nosotros tenemos, esa audición no se va a recuperar. ¿Y cuáles son esos tratamientos? El tratamiento consiste en antiinflamatorios de tipo esteroides, vasodilatadores, tratar de proteger y de mantener en buenas condiciones el oído. Pero muchas veces no es suficiente, porque la célula ciliada ya se encuentra con daño permanente y no tiene una evolución satisfactoria. Esa es la importancia de tener una medicina preventiva, no curativa, porque muchos de estos casos con audición, con trauma acústico, no son recuperables. Aquí el asunto es que las generaciones de hombres adultos de la tercera edad, de esta generación de jóvenes ahorita, cuando sean mayores de edad, ¿qué tan buena o tan mala va a ser su audición? Es muy importante porque nos hemos dado cuenta que el grupo de edad ahorita que está afectando es entre 18 y 35 años. Son muy jóvenes. Tenemos 240 casos anuales, nuevos, en el Hospital Civil, Juan y Menchaca, que esos pacientes normalmente tendrían una hipoacusia esperada entre la cuarta y la quinta década, inclusive hasta la sexta década de la vida. Actualmente se está dando entre 18 y 35 años. Esos pacientes que tienen hipoacusia en este momento, normalmente todos tenemos disminución de la audición a esa edad, pero esos pacientes de 18 a 35 años, cuando lleguen a los 30, 40 años, van a tener una hipoacusia sumamente importante e irreversible. Y que yo también he visto niños que ya traen sus audífonos. Sí, eso empieza a temprana edad. Y a temprana edad, pues a lo mejor el niño no es consciente de lo que le está pasando y no lo dice a sus papás, tal vez. El papá se puede dar cuenta si se le grita, no se le... no... es que no me hace caso el niño, no es que tal vez ya no te está escuchando de igual que mi marido, no me hace caso mi mujer. También, ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? El otro punto importante es que cada vez con la nueva tecnología, los equipos son mucho más potentes, los audífonos vienen mejor diseñados, de tal manera de que no hay fuga de sonido. Entonces, toda la potencia del sonido va y choca sobre la membrana timpánica, no hay manera de fuga. Y esto es un problema muy serio porque está llegando de lleno la potencia de la onda auditiva y provoca daño suficiente por arriba. Esos equipos, en ocasiones se les ha tomado las medidas y tienen potencias de 100, 120, hasta 130 decibeles. Hay manera de proteger cuando estas personas trabajan en sitios donde hay mucho ruido, algunos algodones, algunas cosas que se puedan poner para evitar el daño. De menos se debe de utilizar algún algodón, algo que proteja la transmisión auditiva. Lo ideal son los protectores profesionales auditivos. Sí existen en el mercado y son de protección laboral. Pero si no se tiene a la mano, con algo debemos de protegerlo. Lo mejor es el algodón que es menos... Lastimoso para o dañino para... Exactamente. Ahí tener la precaución nada más que esté de tamaño grande para que no se introduzca, no se quede como cuerpo extraño. Exactamente. Si no, también nos visitan para la estación del algodón. Pero... Hombre, cuando encuentra ojitos y bolitas y pedacitos de juguete ahí, no es una maravilla. Doctor, le agradecemos mucho. ¿Dónde lo pueden localizar? Ahí en el hospital, Juan Imenchaca. Estamos ubicados en el cuarto piso del servicio de la consulta externa del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. ¿Algún teléfono? 3618-9362, extensión 1150. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y ante esta contaminación auditiva, ¿qué operativo tienen en Zapopan? Lo platicamos regresando de la pausa. Comuníquese 3030-5307. Regresamos a... Revista Jalisco.